Noreste.net, las noticias en un minuto. Desechan diputados del PRI desafuero de Tarek Abdala y Alberto Silva. Ricardo Ramírez Nieto dijo que los juicios están sin la posibilidad de ser votados en el pleno. El frío no cese en gran parte del país. Carea nieve en Sonora y Baja California. Ambiente cálido durante el día y viento del sur y sureste, con rachas superiores a los 50 kilómetros por hora en costas de Veracruz y Tamaulipas. Sismo de 7.8 grados de magnitud sacude Honduras. El foco sísmico estuvo localizado a 33 kilómetros de profundidad y el epicentro estuvo ubicado en las Islas del Cisne. Exsecretario de Seguridad vinculado a proceso por tráfico de influencias y abuso de autoridad. El juez de control concedió dos meses para investigación complementaria. Llama a Marijose Gamboa a presentar propuestas para contralor interno de la CEAP. Pide que las organizaciones académicas de investigación y de la sociedad civil participen. Noreste.net, las noticias en un minuto. Las noticias en un minuto es presentado por Domínguez y Luis Realería.